¿Hace cuánto que no viene? Tráigame algo que no sepa nadie, porque si no, no me sirve a mí usted acá. Si no me trae algo que no sepa nadie. No vengo más, entonces. No vengo más si no le sirvo. No, no, hoy me tiene que traer algo que no sepa nadie, porque ya... Usted dice lo que no salió todavía en ningún lado. En ningún lado, lo que no salió en ningún lado. Bien, senador interna para senador en el departamento de la capital por el Frente Progresista Cívico y Social. Me salvé. ¿Le gusta esa? Sí. ¿Sabía que iba a la interna? ¿Quién va? Jorge Gen. Sí. Miguel González, ¿no? Miguel González, sí. ¿Qué? Vamos a decir... El caballito de Jatón. Y el ministro de Salud, que bueno, terminó reemplazándolo a Jatón. Sí. Y Farías. ¡Ah, la flá! ¡Ah, la flá! ¿Ministro de Coordinadores? Ministro de Reforma del Estado. Exactamente. Los tres quieren jugar. Uy, qué bravo. Para una interna, departamento de la capital, de la provincia de Santa Fe, digo, porque esto se ve en todos lados. Quieren jugar la interna dentro del frente. Esto para mí es porque no le ven uña de guitarrero a uno. No quiero decir nada, no voy a prestigiar a nadie, pero no le ven voto. No, no, yo creo que, vamos a decir, las encuestas le siguen dando bien a Jatón, dice, bueno, la ola en Santa Fe, que la mayoría del departamento de la capital, está buena. Y no es que le dicen jugar, es que quieren jugar. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, lo entiendo. Yo quiero jugar esto, yo quiero jugar esto, yo quiero jugar esto. Muy bien. Ahí tiene, ahí tiene. ¡Ay, qué difícil que se me viene! ¡Cáaaan! A ver, ¿quién va a acompañar a Antonio Bofatti en la fórmula? ¿Quién va a acompañar a Antonio Bofatti en la fórmula? A ver, cuénteme, cuénteme. Siguen insistiendo que sea mujer. Siguen insistiendo que sea mujer. Siguen insistiendo, a ver, a ver cómo se lo explico. Me parece que Bofatti lo que le dijo a un sector del radicalismo grande... Y es que tiene que ponerlo. La tienen que poner ustedes. Está bien eso lo que hace Bofatti. Para que, vamos a decir, dentro del Senado haya, como la vicegobernación en el Senado, haya un lugar para el radicalismo. Del radicalismo. Del radicalismo de Felipe Mikli, este de Bola, del actual vicegobernador. Tienen una. Tienen una. Tienen una. Sí. Pero a ver, ¿cómo le puedo decir? Usted me gusta porque... De 10 dirigentes. Sí. Dos nomás, dicen, sí. De todos los dirigentes, dos nomás. Dos nomás. Sí. De los dirigentes radicales. Sí, sí, por supuesto. De los socialistas, de los radicales, sí. Actual diputada. Actual diputada. Ya sé que... Ya sé. De la zona de Colonda, puede ser. Si usted le quiere tirar, tírala. Yo no le voy a tirar. No, no, no. De la zona de Colonda, puede ser. ¿Se acuerda cuando jugábamos ese frío, frío? Tibio, tibio, tibio. Caliente, caliente, caliente. Te quemaste. Te quemaste. ¿Eh? Bueno. Que sea la impulsa un ministro. Ah, pero no tiene mucho... No tiene mucho. No tiene nada, vamos a ver qué vamos a hablar. No tiene mucho. Mucho conocimiento. A lo mejor si consiguiera en una mujer radical del departamento de la capital, sería, me parece que sería como más fuerte, porque el departamento de la capital, el socialismo, siente que tiene fuerza. Tiene fuerza. Que tiene fuerza. Sí, para mí tiene que ser de acá. El café tiene que ser. Así que no hay mucho más movimiento por ahora dentro del socialismo que... A ver, sí, lo podemos unir con esto. ¿Usted se recuerda la foto de Miguel Litschik con Roberto Lavaña? Sí. La gente dijo, bueno, a nivel nacional parece que hay un acuerdo entre Lavaña, que es Frente Renovador, también con algún sector del peronismo alternativo, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasó hace dos o tres días atrás? Litschik dijo, dice, con Urtubey, con Pichet. Bueno, me escuchó entonces. Con Pichet. Me escuchó, me escuchó, me escuchó. ¿Está escuchando Canal C5S? No sé. Me parece. No sé. O mirá, mirá, después la repetición. Lo concreto es que me parece que estas palabras no cayeron muy bien. No. Y se ha desinflado la idea de algún acuerdo, hoy, hoy, está desinflado la idea de algún acuerdo que se venía pergeneando, yo le dije que va a haber una reunión el miércoles Sí, 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 me acuerdo. De esta semana, reunión que no se hizo. Se suspendió por mal tiempo. ¿Qué pasa? Que estaba por llover. No, 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 no. Se suspendió porque me parece que Miguel Litschik le tiró a Urtubey. No, 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 no. Es Pichetto. No, dejémoslo ahí. ¿Eh? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué novedades tiene del... Haga, haga, haga... Vamos a hacer una cosa. Hacemos un cortecito. Entonces acá quedamos con socialismo y frente renovador. Vamos a cerrar con esto. A ver. Me confirman. Sí. Y después hacemos el segundo bloque con peronismo. Me confirman que la interna sí o sí, dentro de Cambiemos, se hace. No hay forma de bajar al candidato de Rosario. Es cierto, es cierto. No hay forma de bajar al candidato de Rosario. Así que Corral, si quiere intentar... Usted sabe que yo le voy a decir que me parece que va a ganar Corral, la interna. La interna con Angelini. Sí. A ver, yo tengo mis dudas en función a esto. Corral es fuerte acá. Angelini es muy fuerte en Rosario. Rosario es más grande. Ahí tiene a Roy López Molina, tiene a Anita Martínez. Y después los referentes de Cambiemos... Ah, pero Anita Martínez no va con Corral. ¿Por ahora? ¿Por ahora? A no ser que usted me esté dando una primicia. No, 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 no. A mí me habían comentado que era un poco la fórmula. La pata de Corral. Pues, no le digo que sí ni que no, se lo averiguó. Bueno. De todas maneras, después todos los referentes de las 300 y pico de localidades del PRO fichan más en Rosario que en Santa Fe. Claro. Ahí está el tema. ¿No es cierto? Van a jugar, me parece, más para Angelini como referente, no de Cambiemos, sino del PRO. Del PRO. Me parece a mí. Del PRO del PRO. Sí, sí. Sí, sí, tiene razón. ¿Qué hacemos? ¿Corte con publicidad o corte nomás de grabación? No, 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 corte nomás, corte de la...